Sí, desde el municipio ya lo habíamos hecho al comienzo de toda esta situación, teniendo en cuenta que existía la posibilidad de que en términos económicos, financieros, se le compliquen los comercios, así que ya habíamos hecho una primera prórroga, y bueno, en este caso se hace una segunda prórroga de la tasa de seguridad e higiene, tanto la común como la especial, siempre contándole a la gente que desde el Poder Ejecutivo no tenemos la potestad de eximir del pago, por eso a veces la gente se confunde y dice, bueno, pero lo prorrogan, lo vamos a tener que pagar más adelante. La intención del Ejecutivo es que una vez que esta situación comience a normalizarse, nosotros nos sentemos a evaluar la incidencia de toda esta pandemia en todos los rubros, que ha sido ya, lo sabemos claramente, drástica, y a partir de ahí mandemos el proyecto al Consejo Deliberante de aquellos rubros que, según nuestro entender y la charla que vayamos teniendo con ellos, tienen que estar totalmente eximidos del pago de todos estos meses, o parcialmente eximidos dependiendo de las diferentes variables que se puedan ir analizando. Pero es nuestra intención al final del camino de toda esta situación, que, insisto, no va a ser en el corto plazo, porque más allá de que se regularice la situación en términos de circulación de personas, la situación económica va a tardar bastante tiempo en normalizarse. Así que es la intención del Ejecutivo que esto, si hay que seguir prorrogando, se prorrogue y en el momento en que no sea posible, porque están dadas las condiciones, elevar el proyecto al Consejo Deliberante para pedir las eximisiones pertinentes. La prorrogada es por 60 días y se seguirá haciendo en tanto y en cuanto sea necesario hacerlo, porque realmente, independientemente de todo lo que venimos haciendo con búsqueda de aperturas, de aperturas de rangos horarios, de modificaciones de rangos horarios, y de estar permanentemente a disposición del comercio para todas las necesidades que tengan, entendemos que tenemos que, aunque no lo pidan directamente, ocuparnos de estos, y somos conscientes tanto desde la parte de gestión tributaria como desde la parte de desarrollo económico productivo, que esto es algo que tenemos nosotros en carpeta permanentemente y depende de nosotros ir llevándolo adelante hasta que podamos darle la resolución final.